Audubon es mucho más que observación de aves, aunque ya decir que observamos aves realmente es un regalo maravilloso para quienes hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Estamos con Contrapunto.com en la sede de Audubon. Vamos a conversar con Marieta Hernández, presidenta de esta organización no gubernamental. Gracias por recibir a Contrapunto, Marieta. Muchísimas gracias a ustedes para darnos esta oportunidad de conversar sobre muchos planes futuros que tenemos. Están mirando hacia adelante. ¿Qué significa ese mirar hacia adelante? ¿Qué proyectos? ¿Qué cosas quieren hacer? Bueno, nosotros estamos trabajando nuevamente, aunque ese trabajo nunca se ha interrumpido, pero se ha intensificado nuestro trabajo con las escuelas, con las escuelas que siempre han formado parte del programa Las Aves Entran en las Escuelas y que quiero recordar que nosotros nos ocupamos de los grados de educación básica. O sea, el programa fue creado especialmente de primero a sexto grado de la educación primaria, pero no implica que no podamos también atender a niños un poco más pequeños o un poco más grandes. Lo importante es que los docentes que nosotros formamos como facilitadores están concentrados precisamente en esos grados. ¿Con cuántas escuelas están trabajando o proyectan trabajar? Bueno, en este momento estamos recuperando el contacto porque además con la interrupción que ha causado la pandemia, la cuarentena, se había cortado un poquito ese trabajo, pero estamos con todas las escuelas municipales de Chacao, con todas las escuelas municipales de Baruta y ya vamos a integrar a todas las escuelas del municipio de Latillo. En realidad hay otras escuelas que no pertenecen, pero yo diría que para este momento podíamos hablar de unas 40 escuelas en total aproximadamente y por supuesto una población de niños que en este momento no tenemos actualizadas las estadísticas, pero que son el plantel completo porque cuando nosotros trabajamos con los docentes de una escuela, ellos se ocupan de difundir el contenido de lo que le mandamos como programa a todo el resto de la escuela, de manera que con Chacao siempre comprobamos que trabajamos con el plantel completo. ¿En qué consiste ese trabajo con las escuelas? ¿Enamorar a los niños de las aves? ¿Qué quieren hacer o qué han hecho hasta ahora? Exactamente. Recuerda, Vanessa, que el principio básico de nuestro trabajo es que hay que conocer para querer y hay que querer para proteger. De manera que nosotros lo primero que buscamos es que los docentes transmitan a los niños el conocimiento de las aves, entonces se produce un fenómeno bellísimo que no es nada difícil, que al conocer las aves los niños se enamoren. Así como se enamoran los adultos también, los niños se enamoran de las aves que son tan bellas. Es mucho más fácil hacer ese trabajo que con insectos. Los insectos son importantísimos en la naturaleza, pero a mí me cuesta mucho más hacer que un niño se enamore de un insecto, perdonando por los que se ocupan. A los entomólogos. A los entomólogos, pero es mucho más fácil que entonces los niños sean cautivados por la belleza de las aves. Estamos siempre con los docentes, nosotros estamos dándole continuidad al programa de las aves que entran en las escuelas, porque este es el objetivo principal, pero siempre vamos renovando. En este caso, nosotros ahora estamos empezando a trabajar mucho más con la observación directa de las aves, y parece mentira. Eso dura. ¿En qué ha beneficiado la cuarentena la observación de aves? Bueno, yo siento que la gente, a lo mejor fastidiada con el encierro en sus casas, está empezando a fijarse mucho más con las aves que llegan a su balcón, le están poniendo comida a las aves en comederos improvisados, aunque sea. O sea, están las guacamayas de Caracas, tienen enamorado a todos los caraqueños, y a veces le dan lo que deben y lo que no deben por falta de información, de comida. Pero no tenemos solo guacamayas, Marieta, aquí tenemos nuestras bellas rapaces, hay gavilanes, por ejemplo. Esto, las aves que se ven en Caracas son muchísimas. Nosotros tenemos una guía nada más que dedicada a las aves de Caracas. Caracas es una ciudad privilegiada, figúrense que tiene más de 300 especies de aves sin contar el Ávila. Ojo, solamente lo que es el Valle, o sea que si le agregan las aves al Ávila, es impresionante, podemos tener más aves que en todo Estados Unidos o en toda Europa. Es muy, muy... ¿Qué necesitamos para observarlas? Tiene los binoculares, si los tenemos y si no los tenemos, ¿qué hacemos? Y si no los tenemos igualmente, las aves comunes, primero tenemos ya montado en YouTube el taller que dictamos en el mes de octubre, que se llama Conociendo las Aves de Nuestro Entorno, que son esas aves que están más cerca de nosotros. Estamos trabajando con las aves más comunes de Venezuela. Y en especial ahora, en febrero, vamos a trabajar con las aves más comunes de Caracas, en particular. ¿Siguen dictando los cursos para aprender la observación? Bueno, los talleres básicos de observación de aves, el problema que tenemos es que no podemos dictarlo físicamente. Entonces, ahora vamos a preparar una versión virtual. Pero este taller, que fue el taller más básico que nos hemos ingeniado en Audubon, te enseña a conocer las 15 aves más fáciles de ver, que tú probablemente te vas a encontrar en la cercanía de tu casa, te vas a encontrar cuando vas al Parque del Este, que ya lo reabrieron afortunadamente. Y entonces nosotros enseñamos a identificar esas 15 aves sin complicarse mucho la vida, sin entrar en profundidad, cosa que sí hacemos en nuestro taller básico de observación, que es diferente. Es un taller de 8 horas de teoría, muy profundo. ¿Lo van a retomar el año que viene ese taller? Lo vamos a retomar para poderlo dictar por vía virtual. ¿Van a retomar las excursiones para observación de aves? Es decir, ¿qué otros proyectos quieren emprender en 2021? Esa es la parte más difícil de retomar las excursiones, porque se dificulta por muchas razones y todavía con el distanciamiento no es fácil hasta que termine este fenómeno que lamentablemente está afectando a todo el mundo. Pero ahora nosotros para el 12 al 15 de febrero tenemos un proyecto que es un proyecto ya de ciencia ciudadana. Es para aportar a los científicos a través de la base de datos y ver la información sobre los estados de poblaciones de aves. Nosotros creemos que una persona que va y hace un inventario de aves de 6 azulejos, 4 cristofue, 2 huacharacas, 5 zamuros, que logró ver en un avistamiento no tiene importancia y sí tiene mucha importancia. Esa es la ciencia ciudadana. Eso es lo que aporta la ciencia y se llama ciencia ciudadana porque la hacen los simples ciudadanos que no tienen ninguna preparación científica. Esto está cobrando mucha fuerza a nivel mundial y yo creo que es muy sano que nosotros desde pequeños a nuestros niños los enseñemos que hay que cuidar el ambiente y cuál es una de las maneras de cuidar el ambiente a través del cuidado de las aves porque si tú mantienes un ambiente sano, si tú mantienes la vegetación en la placita de tu urbanización, si tú impides que tumbe un árbol cerca de tu casa, tú estás ayudando a preservar toda la naturaleza. La biodiversidad es un conjunto y las aves son parte de ellas. Cuando tú proteges a las aves, estás protegiendo a toda la biodiversidad. Marieta, cerramos con los puntos de conexión con Audubon. ¿Cómo se contacta la gente con ustedes? Bueno, a través de nuestras redes sociales que en Facebook es Sociedad Audubon de Venezuela, en Instagram es Audubon VZLA y al meter la palabra Audubon en Venezuela te va a aparecer también la conexión a Twitter. Tenemos nuestra página web que por cierto la estamos renovando, el año que viene vamos a estrenar una nueva diseño de la página web. Es www.audubonvenezuela.org y por favor, para identificar más fácil los pajaritos esos que usted ve cerca de su casa, que ve que se le paró en la ventana, métase en la aplicación descubrelasavesdevenezuela.org. Empezando con www.descubrelasavesdevenezuela.org y va a encontrar 139 de las especies de aves más comunes del país. Tenemos mucha información, anímense. El salir a identificar aves es algo gratificante y que libera del estrés. Sin duda, muchas gracias Marieta. Gracias.